Música Entra Lovelius Comienzan a prepararse Partieron Maldberto Tercero Lovelius a cuerpo y medio Cuarto a detenido Graco Quinto a palio Lovelius sigue en el primer lugar Mantiene dos cuerpos Sigue acortando instancia Lovelius se mantiene en el primer lugar Dos cuerpos los aumenta Tres segundos Quintana Trata a cortada instancia Fácil Lovelius Se gana Lovelius El segundo es para Quintana Décimo sexta carrera Gran premio Hipódromo Chile Clásico Grupo 1 Primero El 6 Lovelius Luis Luis Adrián Bueno Otro gran premio De tu Itácora Recordamos El triunfo De Matter of Time También Bronze Y te lo digo Porque uno cuando habla del gran premio Lo comentábamos Se viene inevitablemente el recuerdo De Gran Ducato Que ganaba hace más o menos 20, 23 años Gran Ducato no está Pero Luis Torres sigue estando Y vuelve a ganar un gran premio Sí, bueno, gracias a Dios La confianza El preparador Sus propietarios Que me dieron Para correr este caballo Tuvimos bastante bien Tuvimos la suerte De correr el tren de carrera Que nosotros quisimos Y se hizo bastante bien Te veías como una de las opciones claves De la carrera Había un gran favorito Como Wingeer Que había ganado este Clásico El año pasado Que buscaba su novena Victoria Lilo ¿Algo te decía Que tú pudías cambiar esa historia Por lo menos En lo que era El favoritismo del otro? Sí, yo creo que sí Este caballo corrió muy bien La vez pasada Que lo corrí yo Hizo una muy buena carrera Sin conocerlo Y bueno Se andó bastante bien Y le tenía confianza Gracias a Dios Señor Chun ¿Cuándo te decidiste Aliquear la carrera Y ya Buscar, desprenderte Tal como lo hizo Porque nunca Nunca se sonso accionada Bueno, los 700 Ya salimos a buscar la carrera Esperamos que Wingeer Saliera del tren de carrera Y estirarlo antes Bueno, el caballo respondió Y se largó Y bueno Y el otro le costó Estropellar ¿Regalo de cumpleaños Que llegó nueve días más tarde? Sí, gracias a Dios Sí, mandarle un saludo También a la Elisa De La Martina Y a la gente Que trabaja con nosotros Por todo Muy vigente todavía Luisa Griantor Gracias a Dios Todavía bien Te felicitamos Gracias, que estés bien Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios